Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Estamos en el parche para PC, para Europa, Norteamérica y Suramérica, donde, como he visto en la miniatura en el título, van a regalar joyería Paint de Capotia. Así que quedaros hasta el final para que sepáis cómo se hace, aunque es bastante sencillo. Comenzamos con el parche que lo dejaré en la descripción, ¿vale? Para que le echéis un vistazo a vosotros mismos y podéis leerlo tranquilamente. Han hecho algunos cambios, nada fuera de lo normal a la gusa. Son cambios de algunas habilidades que se aprenden antes de nivel. Han cambiado algunos temas de bugs, errores, han cambiado también algunas cinemáticas de habilidades. Bueno, han reducido también algún cooldown y cosas así. Tampoco han cambiado demasiado de la gusa, pero sí que le han hecho bastantes cambios y yo creo que todavía tienen que hacerle algunos cuantos más. A ver si en enero, como ya sabéis, posiblemente se venga su hermana, que será quizás su Awakening, aunque no lo sabemos, pero bueno, en enero llega la nueva clase, que sería Maegu, que sería su hermana gemela. Y a ver qué tal. Yo, si muchos estáis pensando o queréis mi opinión, ¿vale? Pues sinceramente no me ha gustado mucho la clase. Es demasiado parada, muy estática. Todo lo lanza en una baldosa. Entonces, no sé, me parece que tiene mucha movilidad, pero a la hora de lanzar habilidades como que para mí no tiene suficiente o no me gusta lo suficiente, pero ya sabéis, para gustos, colores, ¿vale? A mí sinceramente no me ha molado mucho esta clase. Así que me gustaría saber si os ha gustado, si la vais a hacer como principal o qué pensáis de esta clase. Yo esperaría a su hermana, que creo, para mi gusto, que tiene más gustos, más cosas chulas, las habilidades y todo. Así que vamos a esperar en enero y, por supuesto, también recordar que en febrero viene el mapa nuevo, ¿vale? Así que bueno, a ver qué tal. Después tenemos cambios aquí a lo que sería el libro de Bartali, el diario, donde han cambiado misiones y requisitos. Así que si estáis haciendo el diario de aventura de Bartali, echadle un vistazo. Y si no lo estáis haciendo, estáis tardando, porque los diarios de aventura, especialmente de Bartali, en este caso, es muy importante para ayudarte a avanzar en Bratelser. Así que yo que tú lo iría haciendo, porque es bastante interesante. Después han cambiado algunas cositas de los ecos de esto, de grietas, de temporadas y demás. Han cambiado, por ejemplo, ahora puede llamar a las monturas a más metros de los que eran antes. Esto lo anunciaron en el futuro continuo de Blasdeser, en el Capción Val. Así que bueno, ya lo han puesto hoy, aunque está aquí un poco escondido, la verdad. Después han cambiado también el tema de buscar a Toshi, el de las Marnis, para que sea más fácil encontrarlo. Tampoco nada del otro mundo. Y después tenemos aquí también búsqueda y conocimiento que han cambiado algunos diálogos y cosas. Por ejemplo, cuando tú inicias con un personaje nuevo, lo que sería el tutorial. También lo han modificado ligeramente. La interfaz de usuario, donde antes de este barche, cuando tu salud era inferior al 40%, se ponía la pantalla en roja y demás. Pues bien, si tú entras en Ajustes Generales y Alertas, lo puedes activar o desactivar si os molesta. Y además también han añadido, como veis en esta miniatura, cada vez que se os rompe una pieza de equipo, que sale en rojo, pues han añadido la herramienta de recolección. Que ahora sale aquí como un pico. Así que por si se os rompe, pues lo podéis ver más fácilmente. No que antes salía una notificación de que está a punto de romperse y se te olvidaba. Así que por fin, después de mucho tiempo han puesto algo que parece una tontería, pero es interesante. Después, también a los jugadores, bueno, personajes que sean de nivel 10 o inferior. No podías cambiar a ellos para poder usarlo. No podías usar o modificar la interfaz. Muchos me decían, Guti, ¿por qué no tengo la interfaz como yo la tenía en mi otro personaje? Pues era porque no cumplía los requisitos de nivel. Pues bien, ahora todos los personajes van a tener la misma interfaz que tú tenías con tu principal, etc. Así que eso también es interesante para no tener que ir a selección de personaje, cogerlo. Bueno, la verdad que era un poco rollo, la verdad. Después han modificado algo muy interesante en Mercado Central, donde no puedes vender objetos que se registren. Es decir, por ejemplo, si tú quieres vender un Distortion Pen y hay una pre-order, no se la puedes vender. Sí o sí va a salir el mensaje de que dentro de unos minutos, de 15 minutos, se va a vender un Distortion Pen para que todo el mundo pueda poner una pre-order. No como antes, creo entender que si había una pre-order en este ejemplo, pues directamente se vendía sin tener el mensaje, o al menos lo que yo he entendido. Pero eso es lo que van a modificar. Y el resto son cambios, errores menores. Ahora sí vamos con el evento, que aquí llegáis, el evento más importante que muchos habéis venido, sería sobre la joyería en Pen. Van a regalar una joyería que se llama Acesorios de Nube. No sé cómo se traducirá en español, porque estos son el parche de SEA. Y básicamente tienes que iniciar sesión todos los días durante 21 días. Las joyerías y las piedras de encantamiento te lo van a dar en el botón I, es decir, en el juego, donde te regalan siempre las cositas aquí en la I del teclado. Ahí te van a dar todo y durante 21 días tienes que iniciar sesión para que te den esta piedra y tienes que ir encantando las joyerías, la que tú quieras. Bien, esta joyería en Pen es igual que un capote en Pen. Exactamente las mismas estadísticas. Bueno, en Pen, en Tri, en Test, en todo. Entonces, ¿qué podemos elegir aquí? Pues bien, como siempre, se recomienda, en el caso de la temporada, cuando tú te gradúas, puedes elegir un capote en Pen. Lo suyo es elegir el collar. Entonces, la mayoría ya supongo que de la temporada anterior tengáis el collar. Después se recomienda elegir, en este caso, el anillo. El anillo de capote es superior, en este caso, al pendiente. Entonces, normalmente se elige el anillo de capote en la temporada que siempre te dan a elegir. O bien el pendiente o el anillo. No puedes elegir los dos. Así que, generalmente, se usa el anillo. Y en el caso del cinturón, pues también mucha gente lleva el cinturón, porque también se puede elegir de temporada 12. ¿Qué se podría elegir aquí? Yo recomiendo que, dependiendo de lo que tengáis de equipo, el pendiente o el anillo. Si tenéis el pendiente de capote, de algún evento que ya pusieron de Encantar la Pen y demás, pues elegir el anillo, lógicamente. Aunque depende del equipo que tengáis. Tener en cuenta que esta joyería de capote equivale a joyería TET. Por ejemplo, el pendiente equivale a un NAC en TET. ¿Vale? El pen capote. Y el anillo equivale a un media luna en TET. El que es este que estáis viendo, el pen capote. Por tanto, elegir lo que más os falte. Y en esta ocasión, por ejemplo, yo en mi caso, voy a elegir el pendiente, porque de esta manera puedo encantar mi NAC a pen. Y si tengo suerte, me quedo con el NAC. Si no, pues tengo este como backup para, si explota el NAC, que es lo más seguro, pues te pones el pendiente. Por lo menos no pierdes equipo, pero has intentado un encantamiento. Así que podéis intentar vosotros lo mismo. Como si tenéis una joyería en TET y queréis probar suerte y encantar la pen, pues ya sabéis que encantar la joyería que a vosotros os interese para tenerla como resguardo, como backup. Así que está bastante interesante y es muy bueno. Si no tenéis joyería para encantar, pues ir buscando la que más os interese. Pero lo más interesante sería, en este caso, collar, cinturón y anillo. Y si tenéis anillo, elegir en pendiente. Después han puesto un evento de Garmoth, que sale más veces después de derrotarlo. Que os dejaré los horarios en la descripción cuando se publique en Europa y Norteamérica. Aunque podéis buscar siempre, le dais aquí. Y aquí podéis buscar donde queréis ver las notas del parche, según la región, plataforma y demás. Por eso siempre os dejo solamente un enlace para no llegar a la descripción de enlaces. Pero simplemente si le dais ahí, lo podéis cambiar vosotros sin problema. Tenemos un evento de Lara donde podemos obtener una decoración de un árbol de Navidad y una bola de Navidad. Simplemente hablamos con Lara en Heidel. Os voy a enseñar dónde está. Podéis dejar un personaje aquí a FK si queréis, para cambiarlo todos los días. Hablar con este NPC. Y a cambio de 200.000 de plata te va a dar unas bolas de Navidad. Y esas bolitas se intercambian por diferentes premios. Así que podéis conseguir, como digo, árbol de Navidad y demás. Esto todo para una donación, que no sé muy bien a qué se refiere, pero parece que son Médicos Sin Fronteras y demás. Así que si consiguen donar 50.000 adornos de Navidad, 50.000 bolitas, hacen una donación a Médicos Sin Fronteras. Aunque yo creo que Lara, aunque no se cumpla, pero seguramente se cumple. Después, han puesto un evento para hermandad, donde regalan cajitas muy interesantes. Así que si no estáis en una hermandad, mal. Porque simplemente por iniciar sesión, os van a dar unos premios muy, muy importantes. Como puede ser Caja de Sakatu. Elegis tu Sakatu, entre otras cosas. Además, de que van a dar dinero a los gremios para ayudaros a hacer pagas y demás. Así que son premios muy interesantes. Así que siempre interesa estar en una hermandad. Y por último, este evento, que son los de las mariposas. Que actualmente cuando tú grindeas o recolectas, te caen estas mariposas. Pues lo que han hecho es que ahora, además de darlas por matar bichos. También te la van a dar por iniciar sesión durante 30 minutos o 60 minutos como máximo. Entre otros premios. Y esto lo podéis cambiar en Belia. Vale, dais click encima del objeto. Os manda Belia para cambiarlo por estas cositas. Así que entre otros, también podéis conseguir otra misión adicional. Que es la que yo recomiendo porque hay una misión, vale, o un objeto que es un evento. Boleto para participar en un evento de perlas. Así que yo que vosotros sí o sí siempre cambiaré por esto. Y si os sobra, ya decidís vosotros por lo que os interese. Así que nada, esto es el parche de hoy. Así que gracias por verlo. Gracias a vuestro like. Y nos vemos. Chao.